Notivisión Podcast 11 de octubre, Día de la Mujer de nuestro país. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Notivisión. Estamos listos para arrancar y compartir no solamente el hecho de conmemorar el Día de la Mujer, sino más bien recordar que hay muchísimas mujeres que han marcado un hito en nuestra historia. Luciana Costa, Felicidad de la Mujer. Gracias, César. Y muchas otras mujeres que marcan un hito en la historia de sus familias, luchando día a día y haciendo posible que ese pilar nunca se quebrante. Pase lo que pase. Muchas felicidades, mujeres bolivianas. Remontémonos a la historia, César, porque vamos a hablar de ocho mujeres valerosas que definitivamente marcaron un punto y luego un adelante en la historia de nuestro país. Así es, más allá de los decretos supremos y todo lo que pueda enarbolar de alguna forma el nombre o simplemente a la persona, pues hay que destacar los hechos que marcaron la historia de las mujeres en nuestro país. Comencemos. Vamos a hablar de Gregoria Apasa. Ella nació en Ayohayo, perdió la vida en La Paz. Ella tiene una larga historia de lucha, de fuerza, de guerrilla. Ella, hermana de Juan Apasa, o Tupacatari, como quieras decirlo, para que la gente nos vaya entendiendo un poquito más, el líder de la rebelión que cercó la ciudad de La Paz. Gregoria era general. Ala, sí, administraba los bienes y organizaba los campamentos y dirigía a los guerreros en batalla. El 16 de octubre, las tropas españolas levantaron el cerco y apresaron a Tupacatari, recuerden ustedes, y a su esposa, Bartolina Siza. Gregoria fue a su rescate y tras la batalla también fue apresada. Luego la sacaron con una corona de clavos y espinas, César, en la cabeza. La pasearon junto a Bartolina Siza por las calles y luego fue asesinada, descuartizada. La cortaron en pedazos, según dice la historia. Su cabeza puesta en una picota y sus extremidades quemadas. Las cenizas echadas al viento. Esa fue Gregoria Apasa, sí, Gregoria Apasa. Pero recordemos a otra emblemática guerrera. Hablamos, tú mencionabas a Bartolina Siza. ¿Qué rol tuvo Bartolina Siza en la historia de nuestro país? ¿Qué fue lo que hace Bartolina Siza para ser conmemorada y recordada? Veamos, revisemos algunos antecedentes de esta heroína. Sí, Bartolina Siza ha sido considerada una heroína. Nacida en La Paz, en Sulcabi, cerca de la ciudad. Ha dedicado su vida a luchar contra la opresión de los colonizadores de aquella época. Buscó la libertad y una vida digna para los indígenas. Ella estuvo casada con Tupacatari, sí. Se une a Tupacamaru y a su esposa, a Miquela Bastidas. Se convierten en dos guerreros incansables, esa pareja de guerreros. Ellos en busca de liberar a los pueblos y que lideraban el grupo de quechuas. Ha estallado la insurgencia y mar a quechua creciendo en ciudades y poblados. Dirigieron batallas junto a su esposo. ¿Qué tal la historia de doña Bartolina Siza? Vamos a seguir repasando algunos de los detalles que tienen que ver con las mujeres que resaltaron en nuestro país. Y vamos a hablar de una heroína de la coronilla. Sí, ella, claro, nacida en Cochabamba y protagonizó gran parte de la historia de este país. Vamos a repasar algunas imágenes para hablar de este nuevo personaje en la historia de Bolivia. Ella es Manuela Gandarillas. Manuela Gandarillas. Manuela Gandarillas. Nacida en Cochabamba, como lo decíamos, en el 52 y falleció ya en 1812. Un grupo de mujeres armadas con palos o cualquier objeto que podría infringir algún daño, se enfrentó con un ejército de españoles armados que ingresaron a la ciudad de Cochabamba. Se agruparon posteriormente, luego de grandes hazañas, en la colina de San Sebastián, donde se volverían protagonistas, claro, guiadas por una abuela con sed de libertad. ¿Quién? Manuela Gandarillas. Bueno, y si vamos repasando la historia, mencionábamos al principio que serían ocho las mujeres que prácticamente están en los lienzos de la historia y de la retina del país. Sí, pero mujeres se dieron cuenta. Mujeres que encabezaron luchas permanentes en defensa de la búsqueda permanente de la libertad. Eso es lo que provocaron algunas de ellas. Probablemente nombres no tan conocidos o tan emblemáticos, pero sí, vamos a recordar a otra importantísima. Ella, Manuela Gandarillas decía, ahora recordemos a Mariana Sudáñez. ¿Quién fue Mariana Sudáñez? El retrato, Mariana Sudáñez, otra heroína oculta, así como la han denominado. Su creencia era la hermana de Jaime de Sudáñez, quien es señalado como precursor de la independencia boliviana y de haber sido clave en regar la semilla de la emancipación después de la revuelta de Chiquisaca, el 25 de mayo de 1809. Es la heroína oculta en libros de historia, como lo mencionábamos. Mariana pidió en las calles por su hermano Jaime, apresado por la autoridad española hace 200 años. Lo acusaban y con razón de conspirador, fue la chispa que desencadenó este llamado. Primer grito libertario de América. Recuerden ustedes, y no olviden este nombre, Mariana Sudáñez. Bien, y vamos a hablar de un emblema en la historia de nuestro país. Juana Azurduy de Padilla. Sí, una de las mujeres que también definitivamente marcó un hito en la historia de nuestra Bolivia. Nació en La Plata, en ese momento hoy Sucre, claro, entonces en el Alto Perú. Tenía que ser monja, imagínate lo que cuenta la historia, César, pero optó por las armas. Es una de las madres de la patria, esposa del general mayor Manuel Asencio Padilla. A ver, lo voy a poner al revés. Manuel Asencio Padilla fue esposo de Juana Azurduy de Padilla. Una de las artífices y tejedoras del proceso de la independencia. Tras morir, su esposo, ella asumió el mando de la guerrilla con el grado de coronela. Cuando Manuel Belgrano la vio en pelea, se impresionó. Se asombró tanto que incluso César le entregó su espada en reconocimiento a su lealtad a la causa. Ella muere en Jujuy, años después, en la absoluta pobreza. Bien, otra mujer reconocida en los libros de la historia, en la retina de los niños actualmente, probablemente. Pero nadie sabía qué es lo que hizo. Nadie sabe, así es cierto, qué han hecho estas mujeres. ¿Les parece si seguimos revisando? Después de Juana Azurduy de Padilla, recordemos a doña Vicenta Juaristi Eguino. ¿Quién fue doña Vicenta Juaristi Eguino? Nacida en La Paz, como heredera de la nobleza en medio de la opulencia y recibió una esmerada educación que no la alejó de los anhelos de libertad de su pueblo. Contrajo matrimonio con el español Rodríguez Flores, quien a pesar de su origen abrazó la causa independentista de su esposa, pero murió. Después contrajo nupcias con Mariano Ayoroa, de quien se separó por realista exacerbado. Trabajó en los preparativos revolucionarios y su casa fue centro de reuniones patrióticas. Puso su cuantiosa fortuna, al igual que sus bienes, al servicio de la revolución del 16 de julio de 1809. Esa fue Vicenta Juaristi Eguino. Bien, sigamos recorriendo pasos de la historia para llegar al nombre que hace emblemático este día. Adela Zamudio nació en Cochabamba un 11 de octubre de 1854. Tengo sueño, quiero dormir, fueron parte de sus últimas palabras y que ella pronunció. Gran escritora, una eminencia en Bolivia. Leer y escribir a su corta edad, ella aprendió a raíz de la situación. Su familia perdió una finca donde vivían en el sector de Corán. Zamudio supo definitivamente difundir sus ideas a través de artículos, poemas, cuentos, novelas. Y además es considerada precursora del pensamiento feminista en Bolivia y en la época. Y para cerrar no podemos dejar de mencionar a la primera presidenta mujer de la historia de Bolivia. Hablemos de doña Lidia Gayler Tejada. Sí, ¿quién fue doña Lidia Gayler Tejada? Primera presidenta de nuestro país. Entre agosto de 19... nació en 1921 y falleció en 2011. Fue hasta hoy la única mujer presidenta de la República y una de las 11 en la historia de América Latina. Publicó su autobiografía, Mi Pasión de Lidereza, que contiene reflexiones únicas sobre los derechos de las mujeres. Allí dice que ingresó a la política por instinto, pues había estudiado en el Instituto Americano, era contadora pública y en 1942 logró ingresar al Banco Central para mantener a Teresa, su única hija. Su matrimonio con el prisionero paraguayo Pérez Ramírez duró poco. En el 47 la acusaron de movimentista y le echaron del Banco Central. Juró al MNR en 1948. Habló de la huelga de hambre de las mineras que dio fin a la dictadura de Banzer, que protagonizó en abril del 51. Es la primera mujer presidenta del país. Doña Lidia Gayler Tejada. Y había que recordar en este día de la mujer de nuestro país. Como muchas otras, y que de seguro hasta el día de hoy, en silencio, continúan una lucha diaria por sus familias, por sus hijos y por este país. Felicidades a la mujer boliviana. Un pequeño del gran homenaje que ustedes merecen. Felicidades, mujeres. Permiso. No davonолотистin. No tv podcast. No tv podcast. Gracias por ver el video.